Hello enfermo Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de los Riuquines Cuéntame más ¿Qué quieres saber de estos hermosos gorditos? Lo de siempre, grado de dificultad, alimentación, origen Su origen como tal es chino Ya saben, si quieren conocer un poquito más de esta variedad Tenemos un podcast dedicado a los orígenes del Goldfish, ¿vale? ¿Cuáles son los cuidados básicos? Como todo buen Goldfish, buena química Eso significa una buena filtración Una buena alimentación, ya que por su cuerpo redondito Son muy propensos a vejiga natatoria Este... De las variedades de gordos Son muy resistentes O sea, son de los más resistentes que he conocido Pero ya cuando vienen ya Eso te estoy hablando del que es color naranja ¿No? En estas coloraciones que ya son más híbridas Que vienen muchos colores diferentes Ya son un poquito más sensibles Me ha tocado ver que Pues les cuesta mucho trabajo batallar con la vejiga, ¿no? Este... ¿Alimentación recomendada? Ah, pues aquí es conforme a las etapas Acuérdense que de menor tamaño Es un aporte de proteína más grande Ya esta talla se recomienda Que son alimentos ricos en fibra Para que podamos evitar Precisamente problemas Tanto con el hígado Este... Y la vejiga natatoria Eh... ¿Qué otra cosa quieres saber? Este... Jajaja Filtración Para la ayuda de su... Les decía Es una química Me da el pH de 7 a 8 Nitrito 0 Amonio 0 Nitratos no superiores a 40 partículas ¿Hay variedades en los rioquines? Ajá Sí, tenemos varias variedades en rioquines Es cola corta Que es este Ajá Dentro de cola corta Hay varias coloraciones Tricolores Que son estos de aquí Este... Hay cálicos Hay este... Bicolores Y en tradicional naranja Y... Hay varias modalidades Está cola corta Está cola larga Que es un poquito más larguito Es una hibridación con fantai Y ese volumen Son casi coloraciones bicolores Y está uno que está próximo a llegar Que es el... Sí, es un spoiler El broctail Que es un... Es un rioquín Con una dorsal muy elevada ¿No? Entonces esténse pendientes Porque ese... Es primera vez que lo vamos a traer Desde... De toda la historia de Ramón del Fortish Bye Cuídense